Nicolás Maduro, con ustedes. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, conectados con el alma de todo el pueblo de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva la memoria de Hugo Chávez! ¡Vamos a empezar este acto de paz, de fuerza de paz! ¡Vamos a empezarlo como debe ser, con el canto del himno de la patria! ¡El gloria al bravo pueblo, en la voz de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez! ¡Vamos todos! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Vamos todos! ¡Gloria al bravo pueblo!